En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todos los mares espirituales e intercesores. Seguimos nuestra preparación para Navidad, nuestra novena de Navidad. La liturgia de hoy es una liturgia hermosa, porque nos habla ya en prefigura de la presencia de la persona de María en el profeta Isaías, en el capítulo 7, cuando Dios, el Señor, le pide a Adán, a Acas, perdón, que le pida una señal. Y Acas responde, no, no voy a atentar a mi Señor. Y entonces es cuando le responde Dios, el Señor, que le va a dar una virgen que concebirá y va a dar a luz un hijo y le pondrá a su nombre Emanuel. Es la señal también de Jesús, señal de María, señal de Jesús, señal de la nueva Eva, señal del nuevo Adán. Y que viene confirmado también en el Evangelio del día de hoy, cuando nos narra ese texto tan hermoso de la Anunciación, de la Encarnación. Y aquí me gustaría detenerme en la Encarnación, en el nacimiento de Jesús, todo un Dios que se hace hombre, todo un Dios que entra a formar parte de nuestra historia, que elige ser hombre. Nosotros estamos aquí, de paso, tenemos nuestra vida, pero nadie eligió tener vida. Nadie eligió tener la personalidad que cada uno de nosotros tiene. Fue un don, fue un presente de Dios, un regalo de Dios nuestro Señor. Pero es aquí donde Jesucristo, Él acepta ser Hijo de Dios. Él acepta encarnarse y empieza a formar parte de nuestra vida. Y es aquí donde el cristiano es alguien verdadero, es decir, es alguien real, es alguien tangible, alguien que se encarna, que toca la realidad. No un ser idealista o un ser que sueña solamente con cosas, sino que ahí donde está, transforma su entorno. Porque esa es la Encarnación. Eso es lo que nos viene a traer Jesucristo. Cuando nos encarnamos también, cuando amamos, cuando acogemos, cuando perdonamos, cuando servimos. Ahí, en la realidad, en las cosas de todos los días, no en las grandes cosas que a veces nunca van a suceder, sino en las de todos los días, ahí está nuestra presencia real. Esa presencia que acoge y que intercede y que ora. Por eso hoy es un día para orar, para rezar, para entrar en oración y pedirle a María, pedirle a Jesús que prepare nuestro corazón para esta Navidad, para que nosotros también seamos ese testimonio auténtico de encarnación con nuestros semejantes, con los que nos rodean, esposos, hijos, nietos, ahí en nuestra familia, con nuestros amigos. Que Dios les bendiga a todos en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.